Soy Carmen, invitándote a acompañarme en aventuras globales, disfrutando de conciertos, sintiendo la emoción de parque de diversiones y sumergiéndome en convenciones. Esta aventura se trata de viajar, música, emociones y la alegría de explorar. Hola a todos, bienvenidos a This is 40. Yo soy Carmen y aquí estamos hoy listos para irnos a Mazunte, México. Así que por favor síganos. Vámonos a Mazunte. Aquí voy llegando al aeropuerto en busca de mi amiga Sandra. Y ahí está. ¡Feliz cumpleaños amiga! Aquí estamos haciendo escala en la Ciudad de México. Desafortunadamente a mí se me olvidó mi celular en el avión. Y me di cuenta en cuanto salí de la puerta del avión, pero ya no me dejaron regresar y me dijeron que me tenía que ir a objetos perdidos fuera del aeropuerto para que alguien pudiera ir a recoger mi celular. Todo el procedimiento tomó como 45 minutos, sino un poquito más y aquí ya voy de regreso para pasar seguridad y reencontrarme con Sandra. Recuerden amigos, chequen todo antes de bajarse del avión. Tanto que he viajado y no puedo creer que me pasó esto, pero bueno, es una de las muchas aventuras que me pasó en este viaje. ¡Suscríbete al aeropuerto en el aeropuerto en el aeropuerto! ¡Suscríbete al aeropuerto en el aeropuerto! ¡Vogás! ¡Gracias! ¡Suscríbete al aeropuerto en el aeropuerto! Aquí acababa de despertar de una siesta Y iba caminando hacia un lugar en donde nos quedamos de ver Sandra y yo De hecho Sandra me dejó una notita diciéndome en donde nos viéramos Porque yo me quedé totalmente dormida No la escuché absolutamente nada Ya que viajamos toda la noche Y estaba yo muy cansada Así que aquí voy bajando hacia donde vamos a cenar Pero de hecho yo llegué a un lugarcito Me pedí una piña colada y ya al ratito ella me alcanzó ahí Y de ahí ya nos fuimos a cenar ¡Gracias! Gracias por ver! en el segundo día nos levantamos a caminar y nos encontramos una fondita en donde estaban haciendo trayudas y como yo nunca había comido una pues ahí nos sentamos a desayunar, después de ahí nos encontramos este mercadito donde andaba buscando nopales porque quería hacer una salsita pero desafortunadamente no tenía y ahí nos fuimos a caminar de nuevo hacia nuestro Airbnb donde nos encontramos a el primo de Sandra, Alex que se vino de visita también para celebrar a Sandra este es el Airbnb por si fuera no fuera poco la subida que nos echamos todavía hay que subir escaleras para llegar a nuestro cuarto aquí vamos subiendo casi prácticamente contando los escalones de lo cansado que uno queda vamos a entrar hasta el área pública cualquier persona puede venir aquí y acostarse en las hamacas relajarse un rato escuchar a los cabritas llorando porque había cabritas llorando y luego pues obviamente disfrutar de esta hermosa vista ahorita les voy a hacer un pequeño zoom vean nada más la vista hacia la playa muy bonito y luego aquí ya voy a ir a enseñarles este el cuarto nunca nos dimos cuenta que de ese lado izquierdo había también un inquilino y a veces estamos ahí en la noche pero no hacemos mucho ruido bueno esta es la entrada de nuestro de nuestra habitación donde va saliendo Sandra y luego aquí entra uno hay una mesita aquí está la cocina con su parrillita y luego tenemos aquí vasos y un área para poner cosas tenemos el refrigerador no teníamos muchas cosas solo compramos huevos y cebolla tomate lo básico para unos desayunitos en la mañana aquí tenemos un escritorio que Alex estaba usando para trabajar porque tenía que trabajar unos días así que él tomó esa área para él había una litera con dos camas muy grandes Sandra y yo compartimos la casa la casa Sandra y yo compartimos la litera de abajo la cama de abajo y Alex durmió arriba aquí les enseño la cama de arriba y tenemos el baño aquí está con un poquito de un área para poder guardar cosas que nunca usamos en realidad aquí está el sink y luego la regadera y la regadera solamente tiene agua no hay agua caliente así que y la verdad que no es necesario porque es tan caliente me asunto que les juro que yo me bañaba dos veces al día y tenía la luz era amarilla y pues este es el tour de nuestro cuarto aquí en Mazunte espero que les haya gustado que no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alliance. Y no sé cómo. ni con qué huhgues. digo Go que tuvimos mucha suerte. este agarramos el último y ya eran como las casi 7 de la tarde. nos tuvimos desde pura suerte llegó ese colectivo. iba súper retacado pero nos subimos y ése era el único que que ya nos llevaba más un té así que ya hestick en día como les digo todo fue todo una aventura y luego Hubo un día en que yo quería un masaje Ese día no grabé En la mañana Así que fui por el masaje Pero la señora me lastimó Al punto de que no pude ni caminar Porque me lastimó la asiática Este Se disculpó mucho Le dije que no se preocuparan Dijo hasta no te voy a cobrar Por favor avísame como te sigues sintiendo Para poderte llevar a un doctor Y la verdad pues yo ya no le Ya no le tenía confianza Así que fui A regresar al Airbnb Me acosté un rato Y ya no aguantaba el dolor Así que fui a un consultorio Médico donde me pusieron una inyección Y se me quitó el dolor Y luego fui otra vez Antes de irnos Porque en realidad no sabía Mi día de viaje no sabía Como iba a estar de pesado En caminar, sentarme y todo eso Así que decidí ir por Otra inyección antes de que nos fuéramos Al aeropuerto Y gracias a Dios hasta ahorita Ya no me ha dolido Si me dolió un poquito después De esos días Pero ahorita ya no me ha dolido Y luego la última aventura Que fue la Así como que Como le dicen Cherry on top Fue este La ciudad de México Sandra Mandó pedir un Uber Ahí estamos afuera esperando Llega el Uber Ey ustedes son para Sandra Sí Ya nos subimos Y todo eso Y Sandra le empezó a hacer preguntas Al señor del Uber Y en lo que vamos ahí Nos damos cuenta Que estamos en el Uber equivocado Así que nos bajamos Mandamos pedir otro Uber Y de ahí ya nos fuimos A la perfumería A comprar el perfume Para Sandra Y todo eso Tardó como tres horas Porque había tanto tráfico En la Ciudad de México Que apenas Y regresamos a tiempo Para nuestro vuelo Cenamos Los taquitos que nos compramos Y ya Este Ya era como que El tiempo para abordar Al avión Y pues Esa fue la aventura Espero que les haya gustado Nuestra próxima aventura Será Ir a Las Vegas A ver a YouTube Así que aquí nos vemos La próxima semana Por favor No se olviden De hacerle like Suscríbanse Y piquenle a la campanita Para que Les avise Cuando pongo Mi próximo video Nos vemos La próxima semana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!